Y ahora también hacemos la mezcla, papeles de cocina y papeles de baño. Y creo que esto de ahí lo han loto, el boing, el botón, el botón, el soporte del botón, creo yo. Bueno, vamos a ver esto. Uy. Ah, se ha nivelado. Bueno, se irá automáticamente. Menos mal. Bueno, pues nos vamos. Vamos.